Bueno, pues me pillo en casa con mi mujer y mis hijas, sí que he estado pendiente de la lista y bueno, pues ya te puedes imaginar, una alegría increíble y bueno, desde ese día con ganas de que empezara todo. Lo que me acuerdo es que estaba en casa con mi mujer y mis hijas y que lo celebramos mucho. Si te soy sincero, no, a ver, al final uno siempre quiere jugar, quiere estar dentro del campo pero entiendes que una selección de 24 jugadores todos tienen un nivel muy muy alto, que son los elegidos para poder disputar una Eurocopa, cada uno evidentemente de los 24 quiere hacer lo mejor posible para poder estar dentro del once, eso es innegable, pero bueno, lo has dicho tú, al final es la suma de 24 jugadores que estén a full en el papel que le toque en cada partido, yo por ejemplo en el primer partido, bueno, en el amistoso y en el primero no jugué, pero uno tiene que sumar, tiene que aportar, si tiene la suerte de salir, pues desde el banquillo intentar también dar el máximo y al final creo que la clave del éxito es esa, que todos estemos en la misma dirección y que todos sumemos. Bueno, yo desde desde pequeño siempre he jugado delantero centro y quizá es donde me pueda sentir más a gusto, pero evidentemente también llevo años jugando pues detrás de un 9, he jugado también el Villarreal de extremo derecho, no son posiciones que me pille nuevas, sí que son a lo mejor mecanismos diferentes a lo que de un club a una selección, pero bueno, yo creo que me adapto bien y me siento muy cómodo en las tres posiciones de arriba. Bueno, estamos hablando de la subcampeona del mundo, ¿no? Una selección muy potente que tiene grandísimos jugadores, que tienen también experiencia en estos torneos, va a ser un partido muy complicado y yo no me atrevo a decir quién es favorito, yo creo que el partido, bueno, a partir de ahora ya en octavos todos los partidos creo que son de un alto nivel, ¿no? Y si vas pasando pues mucho más, pero bueno, nosotros respetamos mucho a Croacia, por lo que te he dicho, por lo que te he comentado, porque tienen una gran selección y jugadores muy buenos y de nivel top y bueno, nosotros nos centramos en lo que podemos hacer nosotros, yo aquí dentro nos veo capacitados de todo, cuando yo de todo es de todo, ¿no? Y eso es lo importante, creo que nosotros confiamos y tenemos una mentalidad buena para afrontar este tipo de partidos y estas eliminatorias y bueno, vamos a ver cómo se dan, pero bueno, estoy convencido de que el equipo lo va a hacer bien. El que el míster evidentemente decida y el que también pueda tener confianza en ese momento, nosotros cuando salimos al campo siempre hay dos, tres, cuatro encargados de tirar el penalti y tire quien lo tire va a tener el respaldo de todos, confianza ciega en cualquier jugador, si me toca tirarlo a mí pues también con confianza y con decisión, pero bueno, al final sabemos cómo es esto. Yo por ejemplo esta temporada había marcado todos los penaltis con mi club y me ha tocado el primero de aquí fallarlo, que es, como te digo, el encargado que tenga que tirar el penalti y va a tener la confianza de todos. Bueno, la verdad que ese aspecto me parece lamentable, ¿no? Que un jugador tenga que recibir amenazas por un partido de fútbol me parece lamentable, sinceramente. Nosotros aquí apoyamos a Álvaro y apoyamos a todos, tienen nuestro respaldo. Bueno, yo creo que Álvaro es un jugador top, que tú lo ves entrenar y es increíble como entrena, con la actitud que entrena, con las ganas, todo lo que da la selección y en los partidos es igual. Luego es como te he dicho antes, se te marca, se nos marca por los goles, por las asistencias y por todo, ¿no? Pero el fútbol son muchas cosas más y creo que, bueno, creo que no se tienen que pasar ciertos límites. A ver, yo sinceramente redes sociales y todo esto intento estar al margen. Yo he tenido evidentemente años difíciles, el primer año del español, el primer año del Villarreal, pues quizá no me fueron lo mejor que yo quería y, bueno, uno tiene que intentar, o uno cuando va pasando años y tiene experiencia, pues tiene que intentar ser fuerte de cabeza. Cuando no marcas, yo el primer año de Villarreal lo pasé mal porque no marcaba, porque quería hacerlo bien y no me salían las cosas y, bueno, uno siempre trabaja, trabaja para darle la vuelta a la situación y ya está, ¿no? Creo que la capacidad que tenemos que tener es esa, no de darle la vuelta a una situación mala, más siendo delanteros que vivimos pues del gol y de las rachas, pero bueno, un jugador que ha marcado goles siempre en todas las categorías y en todos los equipos que ha estado, sigue teniendo gol, ¿no? Eso no desaparece. Entonces, bueno, uno, como te digo, creo que lo más importante es el estado de ánimo y la cabeza.